Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Amado por esta noche, que sea una noche de victoria, Señor, que el mal no triunfe, que el mal y los que son agentes del mal, Señor, caigan en su propia trampa, Señor. Protégenos a todos los colombianos en este momento en que los terroristas de las redes sociales están convocando a protestas a nivel nacional y quieren hacerle daño a la sociedad, a los negocios, a la policía y a pequeños negocios que quieren empezar a reactivarse en esta pandemia, a generar empleo. Y estos cobardes terroristas quieren hacerle daño al país y hacerle daño a esos negocios para que no haya empleo y haya más hambre, más pandemia. Protégenos, Señor. Cuídanos y gracias por cuidarnos, por mantenernos libres de cualquier enfermedad, por estar presente en nuestras vidas, en nuestros patrocinadores y en ustedes, mis televidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho. Uno arriba, saludo, motero. A las nueve de la noche. Dos minutos. Las noticias más importantes del día en Colombia. Se las vamos a presentar aquí en Impacto con Samantha Gudelo, que está en el Control Máster de Misión, en las redes sociales Alejandro Porra Sánchez. En la locución, Daniel Felipe Alvarado Velásquez. En la parte técnica, mi compañía Julián Pacheco. Y este servidor, José Velásquez Pereira. En la dirección general de Impacto, les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Medellín, el rata de esta camioneta, cuando le estaban haciendo el comparendo, agredió a la gente de tránsito, pero tan de malas, que en ese momento pasaba una patrulla de la policía que de inmediato le dio captura y lo judicializarán por el delito de violencia contra servidor público. En Florida Blanca, este par de ratas que iban en moto, no atendieron las órdenes de que no se podía pasar las órdenes de los paleteros y quisieron meterse a la brava. Le tiraron la moto por encima a uno de los paleteros y fuera de eso, se bajaron a agredirlos con los cascos. Pero los obreros y los demás paleteros le enseñaron a una cascada para ver cómo es que se debe respetar. Pues mi profe, la verdad, él era el inquilino que todo edificio tiene. El desagradable, el peleón, el grosero, el guache, el que agredía a todo el mundo. Tenía muchos reportes policiales. Teníamos del comité de convivencia, porque yo formo parte del comité. El muerto de anoche no era una joyita, no era sanabogado como decían porque ni siquiera es abogado. Era un tipo problemático y un tipo que según los videos que nos enviaron y que no podemos publicar respetando lo que nos dice la fuente, se golpeó en la cabeza contra las paredes estando esposado y se golpeaba contra los armarios del CAI donde los policías guardan sus pertenencias. Y después cayó él mismo, se golpeó. Lo llevaron a la clínica pero llegó muerto porque ese era el proceder del sujeto siempre y nunca lo mató un policía. En Bucaramanga, por tipo de actos de vandalismo como este contra los cajeros electrónicos, contra la policía y contra los negocios, es que el gobernador de Santander le pidió al alcalde de Bucaramanga que no adelante mañana la protesta contra el páramo de Santurbán o contra la explotación del oro en el páramo de Santurbán. Porque se infiltran los ratas que quieren destruir el país, vagos sinvergüenzas que solo buscan hacerle daño a los demás pero no construir y ayudar a hacer mejor este Colombia. ¿Y no que se puso la bata? ¿Qué chito? Si se cae, si va a ir al cuido. En Manizales, un loquito que estaba encima, un paciente psiquiátrico encima del techo del tercer piso del hospital de Manizales, se quería lanzar y un policía disfrazado como médico lo quería convencer y cuando el sujeto se quería tirar lo agarró y enseguida llegaron los otros policías a apoyarlo, pero después se rompió el techo, cedió el techo y cayeron todos los policías desde el tercer piso. En Bucaramanga, ya les vamos a decir cómo se llaman estos ratas, la dirección de cada uno y la cédula, para que si ustedes quieren entablar denuncia penal lo hagan, porque son los ratas que atracaban y robaban, robaron dos celulares a dos mujeres en el sector de Cabecera por el lado de Sotomayor, pero la policía los capturó y los ratas ya están libres. En Bucaramanga, y en Piedecuesta se realizaron los operativos de captura de esta mujer y dos hombres, dos, tres terroristas del ELN, que eran los que invertían la plata que cobraban en extorsiones, en secuestros y demás actos criminales, invirtiéndolas en lujosas camionetas, en fincas, ganado y otras propiedades como las que tienen muchos traquetos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en la zona rural, en las fincas de recreo y lujosas de Piedecuesta. Atentos con este rata que es el que está robando las tiendas, que aprovecha el factor de oportunidad y el descuido de los dueños de las tiendas y negocios, que los dejan solos y entra y se roba los celulares. En Piedecuesta, perdón, ¿esto es en dónde? En Bucaramanga, no, en Ocaña. Este rata del vecino país atracó a dos mujeres en el pueblo que queda cerquita a Ocaña, pero que pertenece al departamento del Cesar, pueblo que se llama Río de Oro, y escapó hacia Ocaña en una moto AX100 de color rojo y lo capturaron en el barrio La Primavera. Se robó los bolsos y las pertenencias de las mujeres, este cobarde rata. En Florida Blanca, atentos con este rata en la paralela del bosque, que supuestamente es un motopirata que no se quita el casco y quiere atracar a las mujeres, robar lo que lleva, pero la mujer no le comió, arrancó y el rata quedó con el rabo entre las piernas y ya lo tienen pillado porque la próxima le van a salir los vecinos a darle un pequeño tratamiento y consejos como se le debe dar a los ratas. En Cali, estos dos ratas fueron los que en la fotografía son el video que vamos a ver, los que mataron a dos mujeres, una de nacionalidad hondureña y que escaparon, pero la policía en el plan candado los capturó después de que la mataron y un bebecito que iba en la parte de atrás quedó herido. En Bucaramanga, este motopirata, ¿cómo lo ven? Con una pasajera y un bebé, atraviesa el separador en pleno anillo vial, porque se pasó el retorno saliendo de Girón y lo quiso hacer ahí frente al Parque Natura. En Ocaña, este rata se escondía para robar vacas. Es una rata alias La Flaca, porque es Doña Bastante, pero Doña Bastante Poquita. Se robaba las reces en las fincas a los campesinos pobres y luego las que se podía vender las vendía y las que no las mataban en el potrero con sus compinches para venderla por carne. En Bucaramanga, en el barrio Mariapaz, este rata es el que se roban los espejos, los cascos, las luces, las direccionales y lo que sea de las motos que dejan parqueada en la vía pública. Pero aquí solo pasamos cuando le piden el casco, pero después la mano que le dieron de pata y puño no se puede mostrar, porque le muestran la cara, el que grabó le muestra la cara a las personas que lo estaban golpeando y yo quiero y protejo a la gente que está contra los ratas. En Cali, este par de ratas en moto intentaron atracar y robar a otro motociclista, pero afortunadamente la comunidad empezó a pitar y a molestar hasta que a los ratas les tocó abandonar su hecho ilícito y se fueron con el rabo entre las piernas y las manos vacías. En Pamplona, Norte de Santander, fue capturado este rata del vecino país con un celular robado. Si la policía en todas las ciudades de Colombia hiciera operativos y les indagara, les investigara el celular a cada una de diez personas que encuentran en la calle, por lo menos nueve tendrían celular robado porque a la gente le gusta comprar lo robado. Estas y otras noticias del día estaremos presentándoselas aquí y desde ya la vamos a ampliar en la presente emisión de Impacto. Cuando son las nueve de la noche, once minutos. Les agradecemos que busquen la página que se llama Impacto José Velázquez Pereira. Cuando estén en la página Impacto José Velázquez Pereira le dan me gusta a la página, ahí donde está el puntico azul, donde está el puñito hacia arriba, el pulgar. Luego van, buscan la página, el video en vivo y cuando estén en el video en vivo, en la esquina de abajo del celular le dan compartir, le dan play y luego le dan compartir. Y luego de que le den compartir, comparten en la derecha en todos los grupos en los que usted está afiliado para que así llegue a todos sus contactos y a más personas que necesitan ver noticieros como este que no son novelitas gay, como les gusta ver a los que ofenden y joden por las redes sociales. Nueve de la noche, doce minutos. La primera noticia, la primera noticia es en la ciudad de Medellín, tan de malas este rata infractor que cometió una infracción, un agente de tránsito le estaba haciendo el comparendo, la orden de comparendo, como dicen en Medellín, un guarda de tránsito. Y entonces, tan pronto se lo entregó el rata conductor de la camioneta, empujó y tumbó y casi lo hace caer contra los carros que pasaron a alta velocidad a la gente de tránsito que gracias a Dios nada le pasó. Pero tan de malas el rata que le cayó una patrulla de la policía y de inmediato lo capturaron. Mire el procedimiento. Le entrega la multa y el tipo le mete el empujón, lo tumbó, vea, iba pasando una camioneta, casi se lo lleva, casi lo atropella. Y los policías que iban truchas ahí de una se bajaron. Maestro, la espalda de una y a esposarlo y el tipo era de esos se resistía y quería agredir a los policías, pues lo capturaron por ataque y violencia contra servidor público. Además, el carro le quedó ahí y tendrán que inmovilizárselo porque si mínimo se los roban. Pero un rata de esos, ¿qué es lo que más merece? Cuando se creen muy varones y piensan que pueden agredir a la autoridad y no respetar porque si su mamita no los enseñó a respetar, por lo menos la policía y las autoridades sí. Seguimos, nueve de la noche, trece minutos, noticias. En Florida Blanca, este motociclista de esos que se creen chachos, de esos que se creen que pueden violar las normas y pueden meterse por donde les da la gana porque ellos son los que son, pues maestro, a todo marrano le llega su diciembre. Quisieron en Bucarica, en una obra que se está desarrollando en Bucarica, la obra de recuperación de la malla vial, los paleteros le dijeron, no puede pasar, espere porque hay una maquinaria y ponen en riesgo su vida. Ah, no, pues el tipo se metieron de una y porque la gente, perdón, el paletero los paró, entonces quisieron agredir al paletero a cascazo, el paletero con la paleta se defendió como pudo. Y enseguida el parrillero también y enseguida se le vienen el resto de doneros y miren la cascada de lo lindo que le dan. Pónganme el video desde el comienzo para que vean cómo es que se debe dar duro a los ratas que no respetan a los demás y respetan las normas de tránsito. Bueno, lamentablemente pues no le encontramos el audio, pero sí tiene el audio. Y vea usted cómo le tira cascazos y los muchachos paleteros se defienden. Gente que está colaborando para evitar riesgos en la vida de las personas, pero no. Entonces se quisieron meter a la brava y mire ahora de lo lindo cómo los cascan al final, cómo le estrenan un casco y una paleta en la cabeza. Y el otro rato así, vea, tenga, y ahí sí se decía la niña, tenga, y este cómo le ponía lo que debía ponerle. Con el mismo casco de él, mejor dicho, quedaron cascados. La 9 de la noche, 15 minutos. Saludos para Jessica Vargas que nos está sintonizando, Rolando Martín López. Wilson Hernández que dice, José, será un excelente alcalde, José. Amén, gracias. Esperemos que seamos candidatos. López Napoleón, buenas noticias. Y que le agregue, Luis Garzón también está sintonizando, los de Yamil en Serrano. Gracias, porque todos los delincuentes bañosos es excusa para inducir al vandalismo. Alfonso Pico, también está en la sintonía. Javier Rueda, ya no van más ratas. Aquí la caminería y los hielos hacen lo que le da la gana. Nuri Mantilla. Saludos, José Carlos Alberto Sánchez, que dice, puro vago seguidor de Político Incendiario. Sí, señor. Fielira Guerrero, Tolosa, Marta Morales, y todos los que están compartiendo mil y mil gracias. Saludos a esta hora. Pónganme la fotografía a una gran ejecutiva, a una gran profesional del sistema financiero, a la doctora Laura Castañeda, la directora de mercadeo de la cooperativa Crescamos, una entidad financiera que es santandereana, pero que está metida a nivel nacional y que ayuda a la población pobre a tener sus cuentas, a tener sus créditos y a tener lo que desean. Muy bien por esta cooperativa santandereana que tiene oficinas en todo el país. Doctora Laura Calderón, bendiciones, felicitaciones, y qué orgullo para sus padres y para la gente santandereana, después de que transitó o estuvo en grandes entidades financieras en la capital del país, bancos a nivel nacional y sistema financiero, regresó a Bucaramanga a dirigir la parte de mercadeo de la cooperativa Crescamos. Muy bien. La nueve de la noche, 16 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes recuerdan el caso de anoche por el que hoy tantas peleas, porque ahí ya van más de 10 muertos y 80 heridos, entre ellos varios policías, y algunos ñeritos que con patinetas que ustedes vieron cómo van a atacar los CAI? Por Dios, toda la gente de los que están convocando las protestas ahora dicen que brutalidad policial, pero mire, ¿cuál brutalidad? El bruto, el muerto, y todos esos que lo secundan, y todos esos que lo defienden. Y ustedes que están conmigo, sí, y los que no, pues de mala, lo bloqueo. Y aquí vayan a ver novelitas gay, pero están conmigo o contra mí. Bueno, yo no digo la palabra de usted sobre ese caso, pero vea, no era ninguna perita en dulce, no era ningún santo, ya tenía antecedentes. Escuche la administradora del conjunto residencial donde vivía, que conocía a la mamá y a la esposa del tipo, que la mamá matándose, trabajando como una mula en España para que este viviera borracho tres días, porque le duraba la borrachera tres días y no le llevaba plata a la mujer ni a los hijos, sino era un vago mantenido. Y por eso le pasó lo que le pasó y se estrelló, estrellaba la cabeza. En el video se ve que me dijeron, me lo mandó un alto funcionario de la policía, lo voy a decir. No digo quién, pero me lo mandó un alto funcionario de la policía el video de las cámaras de seguridad dentro del CAI. Ahí se ve como el sujeto golpea la cabeza, se golpea cuando los muros intenta agredir a los policías, intenta desarmarlos, los policías lo empujan, lo que le mantienen a la raya. Y el tipo todavía ya se golpeó duro, hasta que ¡pum!, estrelló la cabeza, se fue de para atrás y se desgonzó. El tipo no lo mató la corriente eléctrica, lo mató fue él. Y las investigaciones tienen que decir que los policías no fueron los que le causaron la muerte, sino él mismo, porque era un criminal. Escuche lo que dice la señora presidenta o la administradora del conjunto residencial, ¿dónde vivía? Pues mi profe, la verdad él era el inquilino que todo edificio tiene, el desagradable, el peleón, el grosero, el guache, el que agredía a todo el mundo, tenía muchos reportes policiales, teníamos del comité de convivencia, porque yo formo parte del comité y de la administración, tenía muchas anotaciones por parte nuestra, llamadas de atenciones y todo. Llevaba tres días bebiendo, porque sus bebetas eran de tres, cinco, ocho días. Y con viejas y eso ahí metían vicio y licor y jugaban parques y bailaban y se les acababa el trago y salían al frente ahí al estanquito a comprar. Eso fue lo que sucedió. Anoche vino la policía a que le bajara el volumen, pero lo de siempre, hicieron el reporte, la vaina, tatatín, patatán, listo, ya, pum, y ahí quedó. Pero entonces al rato bajaron a conseguir más licor ahí al estanquito y estaban los policías ahí abajo y me imagino que se armó la trifulca. Y él como era tan grosero, él era un guache, un grosero, de boca sobre todo. Entonces no es justo pues que la policía pues espóselo y lléveselo, lléveselo detenido, pero pues no le hagan severas descargas que el mandrogado y alcoholizado pues eso al corazón fue fulminante, eso fue terrible. Me da mucho pesar por la señora Elvia, la señora Lilia y Clarita la mamá vive en España. ¿Cómo será la angustia de esa mujer que no hay aviones para venirse? Imagínense, que trabajaba ya como una mula para que este desgraciado todos los días bebía, todos los días bebía, todos los días bebía. Y todos los días había severo, calentado aquí, problema con la administración. Lástima que mi Dios lo perdone, pues todo da mucho pesar por la familia, pero eso era crónica de una desgracia anunciada hace mucho tiempo. ¿Entonces qué? Y los que lo defienden iguales de rata, los que hacen comentarios a favor del tipo, igualitos de rata al miserable. Si usted debe realizar la revisión técnico-mecánica, haga la enredited y no se le olvide que por eso le pueden inmovilizar su carro o su moto si usted no la tiene al día. Por eso, ¿cuáles son los requisitos que lleve el carro o la moto en perfectas condiciones de sincronización, que no emita humo ni gases? Las llantas en buen estado, no llevar llantas lisas, los frenos, los líquidos, las luces, todo ya en perfectas condiciones y así usted protege a los que más ama que es su familia. Revité, revisión técnico-mecánica los espera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Noticias 9 de la noche, 20 minutos. ¿Qué tal esas empanadas deliciosas? Escuchemos. En promoción de Pague 10 y lleve 11, disfrute la rica empanada tolimense desde el y pollo. Pídalas, le faltó el domicilio, 652-31-70, Alejandro Porras, mi amigo, community manager, 652-31-70, ¿a dónde las van a llamar? Vea, con picantico, con mucha delicia, bien carnuditas, bien gorditas, más el doble de grande de una empanada de bayuna a solo mil pesos. Ah, y sí está el teléfono, sí, 652-31-70 para que mañana desde las 8 y 30 hasta las 6 de la tarde las pida a domicilio. Ricas empanadas, yo me he comido dos años aguanté y eso que normalmente no estoy comiendo tanto, me como una sola, pero no, ayer sí es que estaba muy rica esa verdad. Noticias, paga 10 y lleva 11, 652-31-70. 9 de la noche, 21 minutos, en Bucaramanga, por ratas como estas que querían atentar contra la policía es que mañana el gobernador de Santander le pidió al alcalde de Bucaramanga que pare la marcha contra el páramo de Santurban o contra la explotación minera del páramo de Santurban. Esa marcha ya la, el páramo no lo vendió, no lo vendió Duque, lo vendió Santos, que fue el que le apoyó a los jeques mineros árabes, a los que ya se comprometió y por eso hicieron, y un congresista de Santander que tiene un girasor y que fue el que ahora dice que le dio por recibir regalos de Minesa y ahora dice que marchando contra el agua al rabo de paja, eso es a los que les interese, a los que les conviene y un diputado también. Entonces, uno es puros engañapingos, engañapendejos y lo bueno es que hay gente que les come, pero vea, todos estos ratas, estos fueron los ratas que en la 27 vandalizaron un cajero del Banco BBVA, también vandalizaron varios negocios, quieren atentar mañana, hay un grupo que tiene los escudos y los cascos negros que son de la UIS y los capuchos, que la policía, yo sí estoy de acuerdo que le den a disparar, que disparen sin compasión, que le tiren gases y los que mañana pretendan marchar que le sigan dando porque no podemos permitir que Bucaramanga se convierta como Bogotá y otras ciudades donde están acabando con el mobiliario, están acabando con la tranquilidad y los que nos jodemos ¿quiénes somos? Los ciudadanos de bien, los comerciantes, un hombre de una cafetería, una señora que venda empanadas en la 27, que tenga un localito y le destruyan su negocio y otros desgraciados o que mañana no pueda vender, ¿con qué va a mantener a su familia? Por una parranda de vagos que no son sino vagos y que quieren hacer lo que les dé la gana. No, bien señor general, bien señor gobernador, cualquier cosa, si llegan a hacer esa marcha mañana el responsable es el que no sirve para nada, esta porquería de alcalde de Bucaramanga que tenemos que se llama Juan Carlos Cárdenas y no me da miedo decirlo y expresarme de esta manera porque el tipo es lo peor que le pudo pasar a la ciudad, lo montó Rodolfo y ahora Rodolfo lo quiere tumbar, así será de malo que hasta un alcalde tan malo como eso lo quiere tumbar. Bien, bueno, bloqueenme por favor a todos esos que están contra mí, a los que están comentando negativamente para afuera, que les den duro como dice Guilfredo Martínez, como dice Triviño Augusto, como dice Luz Vargas, como dice, ¿quién más? Daniel, bueno, como dice otro, bueno, queda eso, grabe las palabras, grabe lo que quiera y sea ofensivo que aquí también le queda grabado lo suyo, pendejo, yo no le como a nadie y me de malas y el que quiere enfrentarse conmigo si quieren con armas también, tengo un arma con porte y tenencia, permiso especial, así esté prohibido porque lo tengo porque es una persona en condición especial y no le como a nadie, soy militar retirado, estoy entrenado y si quieren a puños como sea también, pero los cobardes a mí y los que son arrechos para hablar por las redes sociales de malas, se jodieron porque Dios me protege, Dios me cuide y la gente de bien me cuida como me está cuidando la misma gente de las redes sociales, bien bacano, duro, duro contra esa gente maluca, nada, ni miércoles como dice mi cabo o la milicia se acaba, bueno, vamos con noticias, lo que es todo ese dentro García para recomendarles la caja gotas que curan que contiene el circulen para la mala circulación, colesterol y triglicéridos altos, hemoglobina para aumentar sus defensas, es un gran multivitamínico y también tenemos el salsaparrilla para su infección urinaria, afecciones de la vejiga y la cóstata y este producto para problemas de astrosis y cinco goteros para su enfermedad más importante que usted tenga, antes costaba 260 y ahora aquí era por solo 130 mil pesos y como si fuera poco en domicilio es totalmente gratis. Bien doctor Alex Alberto García mire tengo la caja de la salud la caja de la salud del doctor Alex Alberto García de gotas que curan para que usted se prevenga que usted esté fuerte fortalecido con las defensas arriba con la caja de la salud de gotas que curan y así usted lo lleva si no tiene toda la plata no se preocupe que el doctor la dejó a mitad de precio vale 260 mil y la dejan 130 mil pesos él piensa en usted usted piensa en su salud no espere enfermarse para después comprar el remedio no prevéngase antes de que le llegue cualquier enfermedad o si usted está sufriendo de cualquier cáncer de cualquier problema hágale maestro 9 de la noche 25 minutos la óptica ojo 20-20 en la calle 35-12-41 los espera con todos los protocolos de bioseguridad para atenderlo en el examen visual que es gratis darle las gafas la montura los lentes el pañito el limpiador el estuche todo por solo 49 mil 990 pesos agende la cita 302-291-77 749-317-485-1631 vamos con noticias de mal a los que están oyendo muérase de envidia y de rabia porque aquí sigo aquí seguiremos para la gloria de Dios y para la tortura de los agentes del diablo que tranquilo que Dios no se queda con nada y a usted le va a dar lo suyo y no le comemos a nadie a que sea le paramos en la raya no ha sido la primera vez que me ha tocado enfrentarme así de que ya estoy toriado en esto y Dios me respalda en todo gracias al señor y los que quieren hacerme trampa caen en ella maestro así dice la palabra de Dios el salmo 96 me encanta ese salmo noticias que son en la ciudad de Manizales no si en la ciudad de Manizales tan de malas estos policías hay que orar por ellos porque miren policías que intentan salvarle la vida a otra persona arriesgando su propia vida un loquito un paciente psiquiátrico se debería tirar del tercer piso del hospital de Manizales pónganme el video y cuando estaba ahí un policía que se vistió con bata de médico lo intentó agarrar adelantelo tranquilamente adelante los 5 segunditos lo intentó agarrar y cuando lo intentó agarrar y lo tuvo agarrado para que no se tirara exponiendo que él se pudiera caer también llegaron otros policías e intentaron agarrarlo pero mire los policías todos se metieron sobre el mismo techo el techo adelante los 5 segunditos 10 el techo o no déjenmelo ahí déjenmelo ahí que escuche de ahí en adelante que escuche lo que dice la gente pero pone fuerte se cayeron se cayeron se cayeron se cayeron un poco abajo se cayeron abajo se cogieron si se subió un policía se subió con una bata como haciendo de pasar por doctor se le fue acercando y lo cogió cuando me calle yo la mato pero pone fuerte se cayeron se cayeron se cayeron los policías arriesgan su vida por un loquito y 5 policías arriesgando la vida por salvar una sola vida arriesgan la vida de 5 seres más entonces por eso es que debemos cuidar a nuestros policías y cualquiera de esos pendejos que opinan mal cuando los estén atracando puñaleando robando o cuando los estén estafando cualquier cosa no llamen a la policía porque la policía para usted es lo peor llamen a Chapulín Colorado o llamen a Superman o llamen a la Superchica o a Batichica lo que sea en Acatimotos lanzamos la TT 250 Adventure pensando en el concepto de cambiar la forma de viajar de los colombianos es una moto con un diseño espectacular con muy buenas prestaciones y al alcance del bolsillo de los colombianos entonces digamos que es un paquete completo donde tienes no solamente una moto con muy buenas prestaciones a un precio alcanzable y que realmente es lo que se necesita para poder viajar por Colombia no hace falta tener una moto de alto cilindraje para poder salir y aprovechar todo lo que el país tiene para aparecer saludos para todos los amigos que van a comprar en motoboard las motos espectaculares como esa con solo las cédulas sin fiador sin crédito sin cuota inicial usted se lleva las motos en motoboard si usted no quiere tener moto y evitar contagios con coronavirus usando transporte público de otro hombre es porque usted es muy pendejo definitivamente y no quiere tener un buen vehículo que le sirva para ahorrar y para capitalizar al final y no gastar sino ahorrar con la moto en la carrera 27 motoboard diga que va de parte de impacto Andrés Álvarez dice los invito para que el grupo de impacto ingresen Andrés Álvarez Matías Rossi Núñez Wilson Hernández también Jaimes Jonathan Torrado que dice futuro alcalde Andrés Álvarez que nos invita al grupo María Fernanda Rivero que a su familia está su mamita también está Ercilia que está en la sintonía Álvaro Celis Noralba Ortiz Alexis Quintero uy no hay mucha gente que comenta pero no alcanzo a leerlo y me da una vergüenza don Mítar Escalante Andrés Álvarez Alexis Quintero Marta Morales bueno muchas personas saludos a José Luis Pabón Pulido no de Can Security tenemos el comercial saludos a José Luis Pabón Pulido que está en la sintonía lo mismo que a su papito don Daniel Pulido en el municipio de Betas y saludos señor alcalde de Betas Hernán Bautista que nos está sintonizando y a todos los campesinos y amigos mineros tradicionales que no contaminan que cuidan el agua y que la han cuidado para que tengamos agua hoy y un grupo de sinvergüenzas ahora disque marchando en contra de los campesinos en contra disque apoyando la minería ojalá vayan por ahí verá que no los van a dejar subir ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? En la carrera 17, déjeme la imagen anterior del comercial mejor, en la carrera 17, 41, 62, usted puede ir y pedir en cualquier parte del país, muéstrame la imagen ahora sí, al Can Security, las cámaras, la seguridad electrónica para su empresa, ventas a 315-433-2827, o 315-811-1028, en Bucaramanga, despachos a nivel nacional. La 9.32 minutos, Yolanda Leal, Francisca Narváez, que está en la sintonía, Fernando Blanco Mantilla, Canal de Movistar, no, no sale Movistar, hermano, Nelson Eduardo Suárez Vera, desde Girón, Elvin Yacid, Ortiz Rodríguez, bloquean esos payasos que están infiltrados en el grupo, no les gusta que hablen de los mariguañeros, ni de los ratas, y que se vayan a ver novelitas que hay, jajaja, lo caro, sí, sí, sí. Eliana Vega, Saray, que está en la sintonía, Andrés Álvarez, que dice, José Alcalde, y bueno, bendiciones para todos los que me están proponiendo que sea alcalde o candidato a la alcaldía de Bucaramanga, yo no soy candidato, la gente está insistiendo, y si tanto insisten, y en las elecciones el último día, antes me voy a decidir de pronto, no sabemos, que nos tenga deparado Dios o vamos a apoyar a otra persona, lo cierto es que esta ciudad no puede seguir en manos de alcaldes como el que tuvimos anteriormente, ni de alcaldes como el que está actualmente, que a la gente pobre la ha dejado mamando, gente que no ha recibido nada, y en esta pandemia, qué tristeza, gente que se acuesta sin comer o no puede desayunar, Dios mío, ¿qué le dan a sus hijos? Con razón se incrementa la delincuencia, porque claro, con esta belleza de mandatarios, y ahí sí, los recibo del agua y todos sí se los cobran, ay Dios. Vamos con noticias, 9.33 minutos. En Bucaramanga la policía capturó a estos ratas, ¿quiénes son estos ratas? Mire, estos ratas atracaron a dos señoras en el barrio Sotomayor y les robaron los celulares, los ratas fueron identificados, escuche el nombre de la vieja para que se dé cuenta dónde es, quién vive, hasta el número de cédula les voy a dar, se llama Natalie Villamizar Jimeno, la cédula es 1005-322-947, Bucaramanga tiene 35 años, nació en 1985, dice que es soltera, que reside en Villarrosa, le tengo hasta la dirección y todo, y le tengo el teléfono y el nombre de los papás y la mamá, también Wilson Alfredo Doria Laguna, de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, 20 años, soltero, y que vive, dice que disque es barbero, y vive en el barrio La Juventud, que robaron dos celulares y la policía los capturó allá en cabecera. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos, carrera 18, número 48, 11 esquina. Ya sabe usted que en Santanderiana de Cascos consigue estos candados, que son los candados con alarma para el disco de la moto, y si no se los puede robar, porque miren, muéstrame el candado del baúl, increíble, hay gente que le pone el candado del baúl a la moto así, con una cizalla y lo abren, o miren, teniendo esos candados que se los venden también en Santanderiana de Cascos, también le venden los candados con alarma para el disco de la moto, ya lo dije, ¿no? Y ahí no le meten, si sea ya nadie se los puede robar, compren Santanderiana de Cascos, además las llantas y el SOAT para la moto, SOAT se los vían, todo lo que usted quiera se los vían en Santanderiana de Cascos, a todos nuestros amigos. Ana Quintero, Andrés Álvarez, Augusto Triviño, si es el alcalde de Minesa, ¿por qué quieren vender cemento CEMES? Bueno, no sé. Pablo Coronel, faltan hombres de negro, José. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted. Aquí no se acaba esto, sino con mano negra, las ratas, ¿se acuerdan? Cuando había una mano de ratas que eran los que atracaban en el parque, los niños, entre esos había un chengo, que era el bravo, el jefe de la bandera, y amanecieron muertos. Yo me acuerdo, eso fue en el año como 1982, 93. Una vez, cuando yo estaba jugando micro, entonces, ahí en la cancha del parque de los niños, que a mí me gustaba ir a jugar allá, microfútbol, y cuando estaba jugando micro, llegaron ellos, dicen que no, que teníamos que desocupar, porque ellos ya iban a empezar. No, nosotros no estamos empezando. Ah, nos sacaron cuchillo y todo, y nos tocó salir. Y bueno, se quedó la cosa así. Afortunadamente, llegaron los amigos de negro, los que hice mi amigo Pablo Coronel, y a los ocho días, los seis que me querían montar a mí, a mis amigos, todos amanecieron ahí tiraditos en el pasto, esos llenos de rocío tan bonitos. Así es que deben acabar todos los ratos. Buena limpieza, como dice Vítar Escalante. Y dice Juan Gabriel Hernández, José, en semana dimintieron ese audio, entrevistaron a la administradora. ¿Será que sí? Yo no creo, porque el video que yo vi, que me dijeron que no pasara, y no lo puedo pasar, ni lo puedo mostrar, ni lo puedo reenviar a nadie, ni siquiera a otro amigo, a otro general, ni siquiera lo puedo pasar, porque yo respeto la fuente, soy muy respetuoso. Cuento el milagro, pero no cuento el santo. Y si esa fuente me dijo, no pase ese video, porque ese video es material probatorio para la fiscalía, pues no lo paso. El rataje mató solito, no lo mataron los policías. Marce Suárez, qué bien, Marce, que está en la sintonía. También, gracias. José Miraflores, también hubo limpieza en el 2010. Sí, señora. Saludos a este gran agente de tránsito, a estos grandes agentes de tránsito de Florida Blanca, que son mis amigos, mis parceros, mis personales, personas a las que admiro, respeto. ¿Quiénes son? Samantha Gudelo. Son mi amigo, Ernesto Antonio Mendoza, que pasó, que no me estaba prestando atención. Ernesto Antonio Mendoza y mi amigo Henry Herrera. Aquí está mi amigo Henry Herrera en una reunión en Bogotá. Y el agente de tránsito, Ernesto Antonio Mendoza, que está en la sintonía. Muchas gracias. Su esposa, Yaneda Luis Soto. Dice José Alcalde, Ana Quintero. Teresa Sarmiento. Y todas las personas que siguen comentando y compartiendo impacto. Uy, qué bendición. Sigan compartiendo, por favor. Vamos todavía. Faltó la mano negra, dice Wilton Hernández. Sí, señor, hace falta, ¿verdad que sí? Estar con todas esas ratas. Saludos. Y vamos con noticias. En pie de cuesta, señor general Luis Ernesto García, ¿cómo fue la captura de Alia Choncha? Un rata del ELN, de los terroristas, y la vieja que lo acompañaba, y otro sujeto más que era el escolta. Los que hacían inversiones, compraban fincas que valían por lo menos 50 millones, lavaban la plata de los secuestros, de las extorsiones, de los asesinatos, de la droga, esos malditos. Eran testaferros. Y así como eso hay muchos traquetos en pie de cuesta que todavía sí hay que seguirle dando, porque aquí Bucaramanga supuestamente es un remanso de paz. Y como es un remanso de paz, vienen con muchísima plata a comprar. Y a comprar caro todo lo que le pidan. Compraban ganado, compraban fincas, compraban carros lujosos, compraban motos lujosas. Eso sí, se dan una vida de ricachones, pero plata sucia, plata manchada de sangre. General, buenas noches. Gracias a un trabajo articulado que se venía realizando desde el 2017 entre la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, se logra la captura de Alia Choncha, principal cabecilla de la red de finanzas del Frente de Guerra Nororiental del ELN. El modus operandi empleado por Alia Choncha era recurrir al lavado de activos con el propósito de justificar el ingreso de grandes cantidades de dinero producto del tráfico de estupefacientes a través de la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, joyas, cabezas de ganado y equinos tipo exportación, los cuales titulaba a nombre de terceras personas. Con esta captura se genera una ruptura en la cadena ilegal del tráfico y comercialización de alcaloides, toda vez que esta estructura tenía entre sus destinos el envío de narcóticos a países de Centroamérica y Norteamérica, generando ingresos para el fortalecimiento bélico y logístico de los componentes armados del Frente de Guerra Nororiental del ELN. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento intramural y responderá por los delitos de favorecimiento a estructuras criminales. ¿Te ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? No se deje engañar. En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. ¡Mire su colchón por dentro! ¡Cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí! Así obtendremos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. ¡Oiga, mano! ¡Cómprele a Santander! ¡Cómprele a Espuma Santander! ...para que usted apoye a la industria santandereana. Y este asadero queda en el Boulevard Bolívar con Carrera 23. Además, allí las bandejas de combo, pollo asado, pollo a la bróster, bandeja con cuarto de pollo, con cuarto de asado, con cuarto de bróster, con carne asada, con pechuga a la plancha, con mojarra y además hamburguesas y perros. Pídelas. Big Pollo 634 28 21 o 300 452 76 30. Saludos a todos los guardias de seguridad que nos están sintonizando. Gracias, mis amigos. Yo los valoro, los respeto. Y si alguna persona... Usted es una autoridad también. Tiene un uniforme y a usted, si yo soy dueño, y aquí le digo a usted, de aquí no me entra nadie. Usted tiene la orden de no dejar entrar a nadie y la persona tiene que respetarle la autoridad. Y el que no es porque la mamita nunca le puso la manita aquí donde le puso la teta o le dio duro. Y dice el amigo que la mano negra estaba en 1992, que hace falta para toda esa gente. Sí, señor. Entonces, yo respeto a mis guardias de seguridad, a mis amigos, porque de las diferentes empresas son personas sacrificadas. Y a ver si hay empresarios de esas compañías de seguridad que son negreros y maltratadores con los guardias. Y algunos supervisores también. Creo que también hay unos guardias que son unas joyitas. Luis Carlos Monsalve, disturbios en Pereira, ahí en este momento. Gracias. No, ya no, porque levantamos a lo que estamos metidos. Hay disturbios también en San Mateo, cerca del comando de policía de Cúcuta, en este momento me están diciendo. Nuevamente hay disturbios en Bogotá, en la ciudad de Medellín, cerca de la Universidad Nacional y en todas partes. Imagínese usted, los terroristas, los mamertos, quieren joderse en el país. Y así no es. Tenemos que unirnos como buenos colombianos. Por eso, si usted sabe de algún movimiento en cualquier parte de Colombia, movimiento extraño, de gente grave, envíe la prueba a la policía. Y si usted aquí en Bucaramanga sabe algo, envíeme la prueba a mí. Y de una se la enviamos al general del directo para que tome acciones. O bien al comandante de la quinta brigada, el señor Conoré del Rico, o al señor general Luis Ernesto García de la Metropolitana de Bucaramanga, o al señor director seccional de Fiscalías. Tenemos contactos con todos ellos y ellos reciben toda la información que les envío. Así es de que ayudemos, cuidemos nuestra ciudad, entre nosotros mismos cuidémonos. Envíenle toda esa información para que pongan en buen lugar a los terroristas y con esos videos los puedan judicializar. Y cuando vayan marcias grabando todo, maestro, que aquí no van a querer hacer como han hecho nuestra ciudad. Esta ciudad es una ciudad de paz y nuestra Colombia tiene que ser un país de paz también. Pablo Coronel, está en la sintonía. Saludos al profeta Tres Palacios en Barranco, a Bermeja, un hombre de Dios, un guía espiritual. Leistor Niño, saludos a la fama, miña Niño Díaz, Díaz, perdón, Niño Díaz en San Miguel, claro que sí. También a todas las personas doña Fidelina Guerrero Tolosa, que es una señora que quiero mucho. Ahora me coloque el comercial de doña Fidelina. Vamos con noticias a las nueve de la noche, 42 minutos. Uy, estamos colgados, ¿cierto? No, mentira, vamos bien. Este rata, ¿dónde es esto? En Bucaramanga, va por las tiendas y roba. Esto ocurrió en el barrio Los Pinos. Se robó un celular de una tienda, quedaron descuidadas, corrió a la vitrina, sacó el celular y se lo llevó. Es que hay gente que definitivamente da papaya. El que tiene tienda que la atienda, sino que la venda, dice un dicho popular, ¿sí o no? Lancet Cámaras y Alarma lo invita para que si usted compra las cámaras, la seguridad electrónica de su empresa, en Cámaras y Alarma Lancet, reciba una boleta por cada 300 mil pesos en sus compras para la rifa de dos televisores de 40 pulgadas. Lancet Cámaras y Alarma está en el tercer piso del centro comercial Buca Centro en Bucaramanga. Saludos a los accesorios El Paisa y también a todos los amigos que ya pueden ir a la calle 20, 27, 38 a comerse lo que me encanta a mí. Muéstrame el anterior que me encanta. Es el combo de paella y cazuela. Mire, no es una sopita y una cremita como usted compra en otras partes que trae dos o tres camaroncitos y dos o tres pulpos o ¿cómo se llama? Paulito Coronel, ¿cómo se llama esto? Calamar, Calamar no, Calamar no, Calamar sí, Calamar, Calamar. Y bueno, todos los frutos del mar que son tan deliciosos, no mire dónde Cocio son repletas. Mi amigo Pablo Coronel, a usted que le gusta lo bueno, mi amigo Jesús Álvarez Miranda, los pensionados de Copetrol, mis amigos, y qué tal la paella marinera espectacular. ¿Dónde? En la cocina de Cocio, cazuela de mariscos, todo también la especialidad de las paellas. Calle 20, 27, 38 y hay pedidos a domicilio. Saludos a José Valle Esteros de la cocina de Cocio que nos está sintonizando, de la bella Laura que ya la saludamos, la directora de Mercadeo de Crescamos Noticias de Sony, la ciudad de Ocaña. Este rata del vecino país atracó a dos mujeres, cobarde las ratas que atracan mujeres. La robaron en Río de Oro, la robó y cuando se escapaba en una moto AX100 de color rojo, la robó en Río de Oro que queda ahí como a 200 metros ya del departamento del Cesar y se fue para Ocaña y allá en Ocaña la policía lo capturó en el barrio La Primavera hasta donde le cayeron y le encontraron las cosas que les había robado a esas mujeres. Muy buenas tardes, mi nombre es Fidelina Guerrero, yo me estoy tomando las gotas que curan del doctor Carlos Alberto García, la cual me he sentido muy bien, estaba sufriendo de ciertas dolencias y para la gloria de Dios ya me encuentro mucho mejor, la recomiendo, ha curado muchos personajes tales como la Chilindrina, Robinson Damián últimamente y entre otros, entre otros personajes, yo también me estoy curando para la gloria de Dios. Voy a hacer uno, sí, Samantha, ayúdame con eso. Muy bien, la caja de la salud, caja de la salud de gotas que curan, pídala, 635-6768, se la envían a domicilio y es gratis, 316-827-9046. Doña Fidelina Guerrero Tolosa la pidió, y si usted quiere pasar un fin de semana en la Mesa de los Santos con una temperatura en la noche de 15 y 16 grados y en el día de hasta 23 o 24 grados, pida una cabaña, haga la reservación a este número, 317-669-6467 o 315-611-6001, Los Gaby. Espectacular el sitio con zona de barbecue, cabañas y con comida. Ahí cerquita está quién, Laurita, perdón, Samantha, está Laurita de Arepas Nazaret y mi amigo Javier. Qué delicia, ahí cerquita de Los Gaby, en el mercado campesino está mi amigo Javier de Arepas Nazaret. Miren las arepas que son deliciosas, ¿cuáles son? Esas, arepas por las que la gente espera hasta una hora para llevarse su pedido o para comérselas ahí mismo, ¿por qué? Al lado de un negocio de atrás hay arepas de esas también, pero no son tan ricas porque no son de maíz, maíz, en cambio allá sí de Javier y Laura de Arepas Nazaret en el mercado campesino. Vamos con noticias, a las 9.46 minutos, en Florida Blanca, atentos con este rata, miren lo que hace este maldito degenerado sinvergüenza y cobarde además. Ahí está parado, pare la imagen ahí al lado del árbol, pare de ahí, se nos escondió, un poquitico, vuelvelo un poquitico, bueno, ahí está, déjenlo correr hasta donde se ve, ahí está al lado de los arbolitos, ve pasar una muchacha sola y el cobarde se le pega detrás de la muchacha, eso ocurre en la paralela del bosque en Florida Blanca, se le va, la cuellea y la quiere robar la muchacha, se zafa, no se deja y se le mete al conjunto residencial y el rata antes de que lo casquen arranca como todos los cobardes y se va porque no la pudo robar y vea como, claro que el guardia de seguridad salió, pero salió con una energía como todos, Helio, ay ya voy, espere, que agarre el bolillo, déjelo, déjelo, la parte final del video que es donde sale el guardia de seguridad, la parte final, final, bueno, ahí pasa un señor que no es de ahí, pero mira el guardia de seguridad con una energía, entusiasmo, ay Dios, bueno, déjelo ahí, 9.47 minutos, la Royal Enfield, las motos que usted puede comprar es esta belleza de moto, Himalayan, una moto 250 centímetros para todo terreno, se la llevan sin cuota inicial, con solo las cédulas, sin fiador, no importa que esté reportado, en la carrera 27, 33, 28, AKT Motoboard, diga que va de parte de impacto que allá le dicen cómo se la puede llevar, 9.48 minutos, seguimos con noticias, ¿tenía algo pendiente, alguna fotografía? ¿no? ¿ya las pasamos, cierto? ¿o no? Pauta, bueno, listo, entonces vamos con noticias, que son en la ciudad de Cali, dos ratas, mire cómo mataron a una señora, a dos señoras, a una de Honduras y a una careña, unos dicen que es ajuste de cuentas entre narcos, lo cierto es que las señoras quedaron allá, si quiere, pare la foto, ¿o hay una fotografía? donde las señoras quedaron, o la pasajera quedó muertecita ahí y al lado de la señora muerta iba un niño y ahí enseguida hubo el plan candado del general Manuel Antonio Vázquez Prada que estuvo comandante de la metropolitana de aquí y los capturó a los sicarios que además eran profesionales, ya habían atracado, ya perdón, ya habían asesinado a cuatro personas cada uno, imagínese usted, en la moto y una vez se tornaba para robar, este de test negra y este del otro blanquito, pero eran tremendas ratas, los tumbó la policía cuando iban en persecución en la motocicleta después de cometer el crimen, ¿ya tenemos la foto? y mire, ¿quiénes fueron los que mataron? a estas dos señoras, hay otra foto donde va en el puesto de adelante y al lado de este es parte de atrás y al lado de la del puesto de atrás está un niñito que fue uno de los que resultó herido, perdón, gracias a Dios y que se salvó según me comentó el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la policía metropolitana de Cali. Uy, en la 45, claro, Delipollo, en la calle 45, déjeme la imagen inicial donde se ve la foto, Delipollo, hay pollos de 10, 16, 1,999 pesos, 52, 31, 70 es el número, pollo asado, pollo a la bróster con papa, cocida, sopa y arepa por valor que usted no lo consigue en ninguna otra parte. de la casa del motociclista, de la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar, además contamos con una amplia variedad en cascos, tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos, Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichapa en la casa del motociclista, les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta, estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Seguimos con noticias, Santanderiana de cascos que bueno ir allá y comprar el SOAT, comprar las llantas, no Samantha, porque las llantas para cualquier tipo de moto, las más baratas las consigue allá, hay llantas de las finas, hay llantas de regular precio y hay llantas muy baratas, usted las pide, escoja la que prefiera y también le hacen el tapizado para el cojín para el asiento de la moto, sí para el cojín de la moto, las parrillas, las defensas, los cascos, la decoración de la moto, los impermeables, todo en Santanderiana de cascos, diga que hay parte de impacto y además le fían el SOAT. 9.51 minutos. ¿En Bucaramanga es esta noticia? No, sí, sí en Bucaramanga. Este motopirata mire lo que hace, primero sí, la 12, este motopirata, ¿dónde es esto? Este es en el anillo vial, ¿no? Este es en el de la bodega de San Jorge, por no hacer el retorno o por la pereza no hacer el retorno expone la vida de él o de otro motociclista o de la pasajera y lo más berraco del niño. Deben con este video que ya se los envía la directora del Bienestar Familiar y el comandante de tránsito para que busquen a ese rata que puso como asesino y con este video como prueba, mírenlo ahí, párenlo ahí, párenlo ahí, párenlo ahí. Miren, llevan un bebé, si quieren denle tres punticos atrás, bueno, ahí está bien. Esto ocurre frente a las bodegas de San Jorge, por no hacer el retorno se saltó el separador y no solo él, sino miren el otro rata de la moto que está ahí a la izquierda, al lado izquierdo que casi no se ve ya. Muchos, igualiticos. Entonces, ustedes, señores, agentes de tránsito y policías de tránsito de Gironi y de Floridoblanca atentos para que a todos esos malditos asesinos, porque son asesinos, matan a un niñito que además llevan sin casco. Miren, déjenlo rodar para que vean que el niñito o la niñita va sin casco y los dos animales si llevan casco, vean, y la niñita no, vean. Ah, por Dios, y fuera de eso la llevan de pie. Imagínense, donde no más, donde se llegue a caer pasando el separador como queda. Escuchemos lo que dice el señor. Uy, esta vieja si se va a espar el fe ya mismo, ¿yo? Restaurante Mi Viejo Sazón, para que usted pide el almuerzo. Hoy, yo estoy enamorado de la sobrebarriga porque es que en Mi Viejo Sazón, mire, yo he comido sobrebarriga en muchísimas partes, ¿sí o no, Pablo Coronel, a usted que lo hizo comiendo allá? Pero, una sobrebarriga o la carne oreada como la que preparan en el restaurante Mi Viejo Sazón no lo hay en ninguna otra parte porque es a la abraza, esa carbón, deliciosísima. Hoy pedí la especial, no me aguanté las ganas porque tenía ganas de comer sobrebarriga y gracias a Dios pues se me concedió el deseo, pero muy barata, mire, la pedí, la más grande, pedí la de 20 mil pesos sobrebarriga, deliciosa en el restaurante Mi Viejo Sazón. Si usted quiere los domicilios o si quiere ya puede ir, allá lo atienden en la carrera 22-49-05 frente al Parque de la Concordia, carrera 22, ya saben, frente al Parque de la Concordia, frente a la estación de Metrolínea. ¿Dónde está mi amigo Inspire? Ah, mire, si usted tiene una empresa, un negocio que usted tenga dificultades porque en esta pandemia tiene que mantener cerrado, pero que le llemane en las redes sociales, que le creen los correos electrónicos, que le creen la página de Facebook, pero no solamente que se la creen, sino que se la muevan. Este amigo es el experto, planes desde 400 mil pesos, Inspire, diseño gráfico, 306-36-5027, llámelo, escríbale, diga que va de parte de Impacto. Saludos, Alejandro Porras, a su esposa, a mi amigo Edgar Villamizar de Deportes que está en la sintonía también, a mi amigo Celino Parada, igualmente saludos a Laurita Calderón, ya la saludamos, al presidente del motoclubro de los renegados, a Lirio Mantilla, al que fuera director del GAULA y del DAS en Santander, mi amigo el abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas, y a todos los amigos a Henry Peña, a Juan Carlos Castellanos del Asadero de Lipollo, y a todos nuestros amigos, gracias, al sargento Jairo Castillo que fuera comandante de policía del CAI La Concordia. Listo, vamos con noticias de una vez. En Bucaramanga, en Ocaña, esta vieja flaca, mire lo que hacía, se robaba las vacas de la finca de los campesinos pobres, a veces se las llevaba y las vendía, otras veces mataban con sus compinches las vacas y las en el potrero y se llevaban la carne en camiones o en motos, se las llevaban también y en esta rata, gracias a Dios, la capturaron en Ocaña. Otra noticia que es en Bucaramanga, en el barrio Mariapaz, este es el rata que se roba los cascos, se roba los espejos de las motos, se roba los posapiés, se roba las direccionales, se roba todo lo que pueda. Aquí cuando le piden que entregue el casco, pero después, la peloterapia que le dieron, no puedo pasar el otro video porque en el otro video el tipo queda muy maltrecho y se le ve la cara a los que lo cascan. Escuche ahí. Yo no tengo ningún casco. Aquí está el ladrón, el ladrón que robó. ¿Cómo dicen? ¿A dónde está el casco? Aquí está el ladrón, acá está el ladrón. Yo no tengo ningún casco. No, yo no tengo ningún casco. Aquí está el ladrón, el ladrón que robó. ¿A dónde está el casco? En el barrio Mariapaz, en el barrio Mariapaz, en el barrio Mariapaz. Trevente Revisión Técnico-Mecánica, usted la puede hacer llamando a los números que más adelante le vamos a dar, pero que apoyen a los que nos apoyan, y usted tiene la oportunidad de apoyar a Revitel, apoyar Impacto comprando la revisión técnico-mecánica en Revitel. Y si usted no tiene toda la plata, se la fían, la técnico-mecánica y el SOAT. Llame a esos números telefónicos, 318-353-9966, diga que va de parte de Impacto. Sí, diagnóstico y motos en la calle 61, 1738, subiendo por la 61 cuadra y media antes de llegar a la puerta del Sol, a la mano derecha, ahí es donde hago la revisión técnico-mecánica, donde usted debe hacerla porque es solo para motos. Dice Pablo Coronel, José, ¿qué tal esas viejas robabacas? Dice, ¿robaba carne y así de blanca? Sí, sí. El Monomono, las comidas rápidas, uy, qué hamburguesas tan ricas, esa carne rica, es carne primera, yo sé dónde la compra en San Francisco, el hombre la muele, no es esa carne de cachete y de carnaza donde venden hamburguesas baratas, no son hamburguesas deliciosas y baratas, además, que usted la puede pedir al 635-1125 para que las pida a domicilio y las arepas de huevo, ¿qué me dice? Hoy me comí dos arepas de huevo allá, deliciosas. Saludos a Camillo Ayala, a Wilson Hernández Torres, a Javier Rueda, a Noemí Barajas, gracias, bendiciones para todas las personas que me desean y discúlpeme que, es que esto pasa muy rápido, no alcanzo a saludar a los que me saludan. Químico Lucho, hola Químico Lucho, carne de primera, y sí señor, la perfumería, en la calle 33, antes de llegar al semáforo de la 27, ahí la perfumería, y yo compro los jabones para baño, jamones de mano, el alcohol, que es más barato en la tienda de químicos, ahí entre carreras, subiendo por la calle 33, entre carreras 26 y 27, pero que sea de químicos y sabores, averigüe bien. Yamile Serrano dice, José, es muy incómodo tener tantos seguidores y ser tan humano como usted, porque los opositores siempre terminan siendo vándalos o delincuentes, es cierto, por eso hay que bloquear todas esas ratas. Yolanda Leal, José, mañana que graben a los que marchen, bendiciones toda la noche, me dice Marta Morales, Yacine Ortiz Rodríguez, saludos al cachorro de ahí Felipe y a la mamita Claudia, claro que estaba pendiente de saludarlos, Ángela Peña, que también nos está sintonizando, Wilson Hernández, Julián Pinto, a quién más, Fidelina Guerrero Tolosa, por supuesto, doña Mayra Pavón Monsalve, Ángela Peña, y bueno, a todas las personas que comparten. Señora, ah, mire, Paulito Esparza, pero yo creo que ese banner está muy recogido, yo quiero que lo ponga muy largo, sí, demasiado, demasiado, siquiera que me quede por la mitad aquí para que la gente lo alcance a ver, porque mire, si usted tiene un computador, por lo menos Laurita Campos tenía un computador que le pareció la pantalla, le cobraban 330 mil pesos, no, más amplio, más grande, y Paulito Esparza que es un amigo campesino que tenía local en San Bazar que arregla los computadores, él consigue lo más barato y lo que puede arreglar de usted porque es un hombre sensible que sabe que las cosas le cuestan a uno, usted llámelo a este número, exacto, al 311-480-5562, él le arregla el computador, le compra el Acebook que ya no sirva para repuesto, le arregla los computadores, se lo recogió a domicilio, llame, 311-480-5562, noticias que son en la ciudad de Cali, estos ratas en moto intentaron robar a otro motociclista, vea usted, pero al final les tocó irse. Mire, mire, estos hijueputas, alguien que haga algo, no marica, si no prende la, no pudieron robar los ratas, gracias a Dios, otra noticia que es en la ciudad de Pamplona, capturaron a este rata, este rata de 24 años de nacionalidad extranjera, lo encontraron con un celular robado, si usted se imagina donde los policías requeteran cualquier peatón que haya por la calle, yo creo que de cada 100 personas que lo requieran los celulares, mínimo la mitad de los celulares son robados, ojo y que capturan a todas esas ratas por el delito de resentación. Saludos, Yamine Serrano, Marce Suárez, que siga defendiéndolo, que va a dar a Marce un abracito, no me importa que insulten, a mí no me pasa nada, a mí me importa estar bien con Dios de resto de malas, los que insultan se jodieron y los que me bendicen, que Dios les dé miles de veces más de lo que me desean y me dan y me dicen de mí, y lo mismo los que me desean lo malo, también que Dios les dé mil veces más lo que ellos mismos piden para mí, que el Señor igualmente le responda a todos. Cielina Seguerrero Tolosa, Javier Rueda, José Alcalde, a repartir panotelapia con puntillas para las ratas, ¿sabe que sí? Bacano, buena idea, hay que hacerlo. Bueno, y a todos los amigos que nos han compartido, muchas gracias. Jorge Torres está en la Dirección General de Televisión Ciudadana con Paola Rincón, Samantha Gudelo en el Control Master de Emisión con Margarita Sánchez, Nicole, 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 no, Nicole, no, Nicole no es Camacho, ah, Nicole Camacho es una, pero hay otra Nicole, Nicole Chacón, Nicolecha, igualmente me acompaña en la parte técnica mi amigo Julián Pacheco, Samantha Gudelo en la Master de Emisión y este servidor José Velázquez Ferreira le dice buenas noches, ayúdenos a compartir, bendiciones, los espero mañana que la cosa va a estar buena, chao.